Dijemos al menos flores. ¿Somos económicos? ¿Cómo se puede? ¿Qué es el Brexit? ¿Qué es el Brexit? Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. Y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy, recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en la reunión del G20 que este año se realizó de forma virtual ante la pandemia, la cual fue uno de los temas más importantes de la sesión. En su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que otros de los temas fueron la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, destacó que durante la sesión el presidente enfatizó el tema de la salud como derecho humano fundamental. La salud es un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar, haciendo a un lado el afán de lucro. La atención médica, las vacunas y las medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal, como lo establece la resolución de México aprobada en la ONU casi por unanimidad. En la Ciudad de México, unas 20 personas ya han sido vacunadas contra el COVID-19 como parte del Protocolo Internacional de Pruebas de CanSino, según informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina indicó que prepararán un esquema de aplicación en toda la ciudad y sus más de 9 millones de habitantes para cuando la vacuna esté lista. La Secretaría de Salud informó que Chiapas se convirtió en la segunda entidad en pasar en semáforo verde junto a Campeche. El director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, detalló que dos entidades se encuentran en rojo, 14 en naranja y otras 14 en amarillo. Explicó que Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México son las regiones que están cerca de regresar al semáforo rojo. Durante una ceremonia, personal médico y de enfermería que ha destacado por su combate al COVID-19 recibió la condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz. El acto fue encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y entre los condecorados estuvieron dos médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El gobierno del Estado de México dio a conocer un paquete de medidas restrictivas para frenar la movilidad de la población mexiquense y evitar así que los contagios y las muertes por COVID-19 se desborden en capacidad hospitalaria en la entidad. A través de un video, el gobernador Alfredo del Mazo Maza anunció que comenzarán a regir nuevos horarios en los establecimientos, negocios y espacios recreativos además de exhortar a los mexiquenses a evitar reuniones sociales. Los restaurantes podrán atender hasta las 22 horas y tiendas departamentales, centros y plazas comerciales, cines, teatros, auditorios, gimnasios, deportivos, albercas, zoológicos, parques y lugares para la realización de actividades físicas deben cerrar a las 19 horas para evitar aglomeraciones. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima en Mex News.